Hola y bienvenido de nuevo a este capítulo con respecto a IST Skills and Working in Linux donde vamos a hablar un poco de qué habilidades debemos de tener nosotros y conocer algunas de ellas con respecto a la administración o la gestión o habilidades en el escritorio ¿Vale? Bueno, más adelante vamos a ir tratando los diferentes, ¿no? Como ya sabrás Bueno, ¿qué habilidades debemos de tener nosotros? Primero, pues obviamente tener herramientas para el trabajo a nivel de escritorio Ya como te has dado cuenta, en videos anteriores hemos hablado de que Fedora tiene Gnome que Ubuntu tiene Gnome, que esto... esto debía no utilizar Gnome, bueno, etc. Que es la interfaz gráfica, pero que todos tienen también algo en común La suidofimática, vamos a encontrar la suidofimática como LibreOffice que es una de las más conocidas, que realmente es la que yo también utilizo hoy en día o sea, la que tú has visto también haciendo mis presentaciones Es una suidofimática llamada LibreOffice, que también es completamente gratuita o libre que tú puedes descargar Acá tenemos una hoja de cálculo, sin mayor inconveniente, sin mayor problema Que si tú sabes manejar una hoja de cálculo, se te va a hacer mucho más fácil manejarlo Acá me vas a decir, Fran, pero es que ocasionalmente cuando yo migro de Office a LibreOffice no me funciona adecuadamente, sí, es decir, pasa por algo, ya que lamentablemente Office no cumple estándares aunque diga que sí, no cumple estándares de XML completamente, solamente con su estándar y lo adapta a su modo pero podemos trabajar con LibreOffice La otra alternativa, LibreOffice salió en un ford llamado OpenOffice que salió en su momento cuando Oracle, esto no sucede, ven, qué pena Oracle compró a Sun Microsystems Lamentablemente, este proyecto ya quedó casi que completamente abandonado Mira, hace poco salió una noticia anunciando Apache OpenOffice 4.1.6 Realmente LibreOffice ha evolucionado un poco más rápido que Apache OpenOffice porque Oracle después cogió oído no OpenOffice Apache Bueno, se formó un revuelvo realmente con ese aspecto cuando Oracle compró a Sun Microsystems y quería privatizar a OpenOffice la comunidad se alejó completamente y sacó el ford que hoy conocemos como LibreOffice el que viene por defecto en todas las distribuciones genuinas hoy en día y esa es la suite ofimática Navegadores, no tenemos problemas con navegadores web realmente hoy la gran mayoría de herramientas funcionan sobre navegadores web el 80-90% del trabajo diario de una persona corresponde a un navegador web ¿Qué sucede? En LibreOffice, en Linux tenemos disposición de todos los navegadores web del mercado a excepción de lo que es Internet Explorer no nos hace falta realmente este navegador en nuestras distribuciones pero lo que son Chrome, lo que es, como te hice cuenta durante el proceso de instalación lo que es Chrome, lo que es Opera, lo que es Vivaldi que es el navegador que yo utilizo normalmente, lo que es Firefox lo que es, bueno, muchos navegadores vamos a poder encontrar ¿Vale? También encontramos otro tema de, por ejemplo que dicen, no, es que en Linux no tiene un cliente de correo electrónico claro, tenemos varios, entre ellos destaca Thunderbird que realmente a nivel funcional obviamente a nivel gráfico, a nivel visual posiblemente pueden gustarla a muchos pero su funcionalidad no tiene nada que envidiarle a las funcionalidades de Outlook así que realmente es un querer un cambio si la empresa quiere pagar por un Outlook, no hay problema, págalo si quieres pagar 700 dólares por una licencia de Outlook no hay problema, que es toda la subidormática de Office Professional pero no hay lío, realmente no hay lío pero quiero que sepas que tenemos realmente alternativas para ello tenemos muchas más alternativas, como por ejemplo grabar videos como te das cuenta, yo todo eso lo hago sobre el escritorio tenemos Skype y si necesitamos Skype en Linux también lo vamos a tener como te dices cuenta en los videos anteriores que estábamos viendo tenemos editor de audio en línea bueno, tenemos una gran cantidad de herramientas que realmente no nos hacen falta lo único gran inconveniente que nosotros a nivel de escritorio extrañamos o posiblemente nos podría generar cierto conflicto son el Office nada más, ¿vale? nada más nos hace falta pero el Office es un tema ya completamente aparte y algunas aplicaciones propietarias que hoy en día están migrando a hacer soluciones directamente sobre el navegador ya que el navegador hoy en día, como te digo ya se está convirtiendo en una herramienta de trabajo diario pero bueno entonces, hablemos un poco de los entornos gráficos que te vas a encontrar en el mercado vamos a encontrar, por ejemplo un entorno que se llama Cinnamon viene de forma predeterminada con Linux Mint es una facilidad de uso extremadamente alta si tú vienes de un Windows es muy probable que ese sea tu entorno gráfico para que no se te sea tan complejo la migración no se te sea tan difícil aceptar el cambio vemos que es un entorno con un menú de inicio convencional, etc. el consumo de RAM es relativamente bajo y una apariencia agradable y se puede editar hasta más realmente el poder de edición que tiene este entorno gráfico es alto encontramos otro que es un poco más liviano como nos damos cuenta acá en esta tarjeta nos damos cuenta acá el consumo de la memoria RAM estas tarjetas las puedes encontrar en ¿en qué? en internet buscar Geniulinus Cards la vas a poder encontrar allí aquí encontramos el LinkedIn que es un entorno gráfico un poco mucho más liviano realmente que el Cinnamon la gran diferencia pues que es un poco más tosco un poco más brusco para verse para verse realmente no es tan moderno lamentablemente es eso pero el resto si tú tienes un equipo de bajos recursos lo vas a poder utilizar sin problema con este entorno de usuario Genome que es el que viene por defecto en la gran cantidad de distribuciones por defecto ¿cierto? aunque por ejemplo ElementariOS que la distribución que yo uso por defecto utiliza un entorno gráfico Panteón que es completamente similar a Genome pero un poco más liviano realmente vemos que su consumo de RAM a comparación de los otros es un poco mayor también su consumo de procesamiento la apariencia pues mejora es un poco más moderno enfocado a la agilidad del trabajo realmente está muy enfocado a ser productivo reduciendo la cantidad de clics que debemos de hacer KDE es otro KDE es otro que casi contraparte le hace fuerza a Genome en GenuineOS tenemos algo que podría ser feo pero al mismo tiempo es muy bueno que es competencia nosotros no competimos con entorno gráfico como Windows no competimos con entorno gráfico como MacOS etcétera aunque hay muchos entornos gráficos como el de ElementariOS que se puede parecer el de Mac pero entre esos dos hay una gran competencia algunos apuntan que Genome que es muy bueno que etcétera pero que KDE se permiten hacer otras actividades sí efectivamente KDE es un entorno gráfico pesado que pues se recomienda tener en equipos modernos no en equipos antiguos lo mismo que Genome obviamente pero es un entorno gráfico que viene de forma predeterminada con KDE o sea pues KDE es el entorno como se llama esto Kubuntu que es una distribución basada en Ubuntu pero que en vez de venir con Genome viene con KDE y otras distribuciones que en este momento no se me escapan pero que también tienen KDE por defecto cabe resaltar que todos esos escritos que estamos mostrando lo puedes instalar de forma simultánea tenerla de forma paralela instalada en tu propia computadora eso no hay problema obviamente si tú quieres instalar una crancatía de paquetes hazlo no hay lío ¿listo? bueno es un entorno gráfico muy agradable y visualmente me agrada pero como no lo personalizo tanto yo no soy de los que personalizan mucho el entorno gráfico me siento saturado saturado de mucha vaina mucho tema mucha configuración que uno le puede hacer a este entorno gráfico el XD es otro entorno gráfico liviano vemos que el consumo poco menos que el XDM es un poco más agradable visualmente porque se asemeja a lo que en su momento se manejaba con Windows XP vemos que acá tenemos un icono de Internet Explorer lo vas a poder notar allí esto normalmente es emulado ¿vale? utilizando herramientas de emulación como es Wind ¿listo? esto es un entorno gráfico también muy agradable para manejar rápido pero a veces también muy todos muy todos con ciertas utilidades con ciertas herramientas ¿vale? también es utilizado en entornos donde las computadoras no tienen suficiente memoria RAM ¿listo? aunque hay otros que son mucho más livianos que ya lo vamos a ver el XDXQT también es un entorno gráfico liviano pero en vez de utilizar GTK GTK es el lenguaje que se desarrolló en la interfaz gráfica este utiliza Qt este utiliza GTK este utiliza Qt este utiliza GTK realmente GTK viene de Genome el IDM utiliza también GTK este también utiliza GTK GTK es el que más difundido se encuentra pero Qt también por ejemplo VirtualBot está desarrollado sobre Qt entonces eso depende de cada quien como lo maneje ¿no? pero bueno el XDXQT también es un buen entorno gráfico que consume pocos recursos realmente Mate también es otro entorno gráfico que yo lo recomiendo también para aquellos equipos que hacen migración por ejemplo si tú tienes un Windows XP y tu empresa no puede hacer renovación de equipos pues porque obviamente es demasiado costoso renovar licenciamiento renovar equipos de Windows XP a un Windows 10 entonces ¿qué hace uno? le instala Mate y el computador queda como literalmente nuevo pues obviamente se hacen unas actualizaciones al hardware para que quede más funcional y pues moderno obviamente Windows XP ya no tiene soporte entonces uno le cambia el disco duro al computador antiguo le cambia un disco en un estado sólido si aguantas o 4 GB de RAM más el computador pues se le coloca máximo 4 GB de RAM pero va a funcionar de forma muy fluida realmente esto que me enfoque mucho es en el trabajo de call centers hemos visto y hemos recuperado equipos muy antiguos ¿vale? Open Bots ya es otro nivel por así decirlo ya es una herramienta muy liviana ya para equipos muy antiguos o equipos como por ejemplo que los que yo utilizo que son Workstations con Core i5 8, 16 GB de RAM discos en arreglo entonces a mí no me interesa si se ve un hito o no se ve un hito la herramienta o el entorno gráfico a mí me interesa que es que el entorno gráfico no me consuma demasiados recursos como lo hace Gnome vemos que el consumo de RAM de esto es mínimo ¿vale? consume como 50 MB entonces nos damos cuenta que el entorno gráfico y el nivel de procesamiento también es muy bajo entonces aprovecha literalmente sobre las herramientas que yo utilizo que normalmente son de de pruebas de seguridad etcétera y que requieren demasiados recursos ¿vale? entonces ese entorno gráfico realmente me gusta mucho pues es enfocado para ese tipo de trabajo ¿no? donde el rendimiento y la velocidad es lo más importante donde no importa efectivamente el lo visual ¿no? Ah un tema adicional este debe requerir una no es que sea muy fácil de manejar algunas cosas tienen que seguir haciendo por consola en esto que hemos venido hablando ya la gran mayoría de cosas no se tienen que hacer por consola GNOME no tiene que hacer nada por consola CAE tampoco tiene nada que hacer por consola MATE tampoco XANAMON tampoco este sí cierta actividad se tiene que hacer por consola Panteón que es el entorno que utilizo en mi laptop es visualmente agradable es muy similar al entorno de Mac es ágil parece GNOME Shell realmente yo vengo de GNOME Shell a Panteón pero realmente su apariencia es agradable está muy muy bien logrado lamentablemente no se permite editar mucho como si lo permite MATE como si lo permite XANAMON como si lo permite KDE pero eso realmente es gusto de cada quien vemos hay un ejemplo en el pantallazo de lo que es el entorno gráfico Unity que lamentablemente ya no está soportado directamente por Canonical antes sí realmente Unity salió del mercado Unity era un intento de Canonical de entrar al usuario final Unity era un entorno gráfico que se adaptaba a televisores a tablets a computadoras de escritorio a smartphones entonces tenía una integración completa de su modelo de su interfaz en cualquier dispositivo lamentablemente este proyecto ya se terminó pasó a partes de la comunidad no he tenido muchas noticias al respecto pero nunca lo llegué a utilizar a profundidad solamente visualmente lo vivía y miraba y miraba que lo que tenía nada más pero no lo cogía como mi entorno de trabajo pero lo importante es que efectivamente ese entorno dio un hit en su momento por ejemplo cuando Microsoft empezó a trabajar con su tema de continuo que permitía su entorno gráfico el Windows 10 funcionar sobre cualquier plataforma Unity ya venía trabajando o Canonical ya venía trabajando hace tiempo con esto es más ganó varios premios premios con esta con esta interfaz lamentablemente lo dejaron a un lado porque Canonical empezó a enfocarse en otro aspecto que fue la nube realmente los proyectos de open source se han enfocado mucho lo que es en la nube la cloud y están nuevamente delegando a la comunidad que penetre a los usuarios finales pero poco a poco realmente el uso de Linux a nivel de escritorio a nivel de desktop se está extendiendo cada vez más gracias a entornos gráficos mucho más amigables XFC es otro entorno gráfico también muy agradable permite editarse demasiado yo diría que casi lo mismo que cada día hasta cierto punto es también un entorno gráfico para consumo bajo de recursos bueno encontramos otro que es FluxBots WM que pues ya es un entorno gráfico un poco más tirando a a OpenBots que fue el otro entorno gráfico que yo te mostré que es consume bajos bajos recursos bueno ya llegamos al tema de distribuciones que realmente hay muchas distribuciones acá en GNU Linux en GNU Linux tenemos una gran cantidad de distribuciones que que bueno está enfocada para cada uno de los de diferentes usuarios está Scientiflinux que para científicos está Genome o Ubuntu que es para usuario final está MediUbuntu que es para DJs y ese tipo de personas está EduBuntu que es para educación bueno hay una gran cantidad de distribuciones distintas en el mercado que podemos llegar a utilizar solamente es que busquemos esas distribuciones donde vamos a encontrar distribuciones nosotros realmente la distribución la vamos a encontrar acá en una página que se llama DistroWatch en esta página de DistroWatch vamos a encontrar infinidad e infinidad e infinidad de distribuciones que tú miras solamente es que selecciones alguna y te dirá para qué es para qué sirve y cómo funciona listo y obviamente la página oficial desde donde lo puedas descargar pero bueno el tema de Stop a nivel de Linux como te das cuenta tenemos muchas alternativas si eres usuario nuevo te recomiendo que utilices Synamon te recomiendo que utilices Linux Mint principalmente porque son distribuciones que ya vienen adaptadas completamente para para el usuario final vale acá está la página de Linux Mint la recomiendo mira acá solamente la das Download y descargas la ISO de Linux Mint ya sea en torno Mate o Synamon te recomiendo Mate principalmente que es la más sencilla la que menos recursos consume te recomiendo la de 64 bits si tu computadora soporta 64 bits pero te recomiendo si vienes de Windows si quieres empezar a utilizar Linux te recomiendo Linux Mint que ya viene con todas las herramientas una cantidad de herramientas que para mi parte muchas son innecesarias pero que para el usuario le puede llegar a servir listo bueno no es más nos vemos en el siguiente video no es más Gracias.